Estamos muy felices porque hoy es un día de crecimiento para el sanatorio. Inauguramos 14 camas más con complejidad, de alta complejidad. Eso significa fuentes de trabajo y servicio para la comunidad, trabajo para los profesionales de la salud. Y bueno, es una gran inversión que han hecho las empresas y con mucho esfuerzo en este momento, pero estamos muy felices de poder seguir creciendo como lo venimos haciendo desde que estamos acá en el sanatorio. En principio, ofrecerle a la salud sanjuanina 14 camas más de internación y ofrecer un lugar donde podemos atender pacientes de alto riesgo con salas de emergencia. Brinda un número no menor para la cantidad de camas que tenemos actualmente en San Juan. Así que entendemos que es una buena opción para toda la comunidad sanjuanina. Para nosotros realmente es un logro tener un convenio con el sanatorio San Juan porque nos ha posibilitado poder acceder con nuestras carreras de salud a poder transitar las prácticas profesionalizantes que tenemos acá en nuestra unidad académica. Realmente fue un logro bastante importante para lo que es la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Nosotros en este momento tenemos todo lo que son de la carrera de enfermería. Nosotros ahora estamos ampliando en nuestra unidad académica a otras carreras que también se van a ir incorporando a sanatorio San Juan y tenemos también lo que es la ampliación a proyectos de investigación que también se están generando en conjunto con otras unidades académicas y también estamos trabajando acá activamente con todo lo que son los datos y todo lo que son las estadísticas que hay en salud acá en esta institución tan importante. Así que realmente para nosotros la ampliación de estas unidades de internación para la provincia son de suma importancia y felicitar a todos los que son al director ejecutivo, al director médico y a todo el equipo que compone esta gran institución.